de la Cámara de Diputados, para ser juez de la Cámara de Cuenta, a un profesional muy puntual de San Francisco de Macorís, como lo es Ramón Antigua, abogado y contador público de una vasta experiencia. Vamos a ver esta exposición, porque fue bastante interesante. Y después de la pausa, después que veamos esta intervención, pues vamos a comentar en extenso la apreciación que nosotros tenemos de la misma. Damele audio, por favor. El señor Ramón Antonio Antigua Abril. Sí, señor. Buenas tardes. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición de lo que usted entienda de valorar esta comisión y cinco minutos opcionales de preguntas. Aquí abajo hay una pantalla para que lleve la guía del tiempo. Puede iniciar. Buenas tardes. Por un asunto, señor presidente de Economía del Tiempo, permítame leer esta parte introductoria y protocolar, y procedemos al objeto de nuestra presencia aquí. Buenas tardes, miembros de esta honorable comisión permanente de Cámara de Cuenta. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de adquirir los conocimientos y experiencias para poder estar aquí con ustedes en condiciones de poder hacer aportes y propuestas para la reestructuración, eficientización y productividad de los procesos que ordena la ley y la constitución en la fiscalización de los recursos del Estado, los procesos administrativos y el patrimonio público, competencia de la Cámara de Cuenta. A ustedes por la actividad del proceso que han diseñado para seleccionar a los que resultemos con mayor actitud y competencia para dirigir la Cámara de Cuenta de la República Dominicana. Quiero llevar la palabra Ramón Antiguo Abrito. Soy abogado y contador público autorizado con maestría en procedimientos civil y marketing, diplomados, cursos y participación en cursos y temas tales como técnica de supervisión y administración de personal, liderazgo plus, vías de ejecución, microfinanzas en alta gerencia, marketing para la toma de decisiones, estudio legal y jurisprudencial del cheque en la República Dominicana, retención y liquidación del impuesto sobre la renta, controles y procedimiento para la instalación de un departamento de tarjeta de crédito, procedimiento civil y penal, contabilidad aplicada a la administración de proyectos de vivienda, procedimiento para la organización de pequeñas y medianas firmas de auditores. En mis labores o en mis andanzas laborales he tenido la oportunidad de brindar mis conocimientos y experiencias en instituciones públicas y privadas tales como el Ayuntamiento Municipal del Municipio de Castillo, ejerciendo las funciones de encargado de recaudación fiscal de renta interna, posteriormente asesor financiero del mismo Ayuntamiento del Municipio de Castillo, director del Catastro Municipal del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, encargado de contabilidad de la Cooperativa de Ahoro y Crédito Esfuerzo de los Pobres, auditor externo de almacenes Nelson Seporá, director de compras de José de Acla Seporá, presidente del Comité de Crédito de la Cooperativa Duarte, tesorero del Consejo de Administración de la Cooperativa San Francisco, gerente de la sucursal Castillo de la Asociación Duarte de Ahoros y Préstamos, en donde también desempeñamos las funciones de gerente de planificación y proyecto, gerente regional de negocio, encargado de recursos humanos, asesor del Comité de Sueldos y Salarios y director gerente administrativo. Por disposición del Consejo del Poder Judicial, fui nombrado como Administrador General de la Jurisdicción Inmobiliaria, órgano del Poder Judicial con competencia para la administración de la actividad inmobiliaria en el país y responsable de implementar los procesos administrativos y financieros de los de registro del título, las direcciones de mensura catatral y los tribunales de tierra en la República Dominicana. comparezco ante ustedes por encargo y representación del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, el Consejo Regional de Desarrollo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte, el Obispo de San Francisco de Macorís, la Operadora del Nordeste, la Federación Dominicana de Pequeños y Medianos Comerciantes, la Federación Dominicana de Comerciantes, entre otras instituciones que representamos. En atención al llamado que nos hacen estas y otras instituciones del país para que nos presentemos a ocupar un puesto en el Pleno de la Cámara de Cuentas, tenemos a bien compartir con ustedes conocimientos, definiciones y propuestas para la reestructuración y eficientización de los procesos en la Cámara de Cuentas, para hacerla más productiva en su rol constitucional y legal de presidir el órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría en la República Dominicana. La Cámara de Cuentas, que fue fundada en 1854, apenas 10 años después de la Constitución de 1844, tiene por funciones la de auditar, fiscalizar los recursos provenientes del presupuesto de la Nación, puesto en manos de los funcionarios o organizaciones que tienen autoridad y competencia legal para manejarlo, administrarlo. Esta, esto a la Cámara de Cuentas, lo que produce es auditorías, reportes. Esas auditorías, esos reportes, lo que procuran en principio es la determinación si hay alguna violación a los principios y a los controles internos y a las políticas de la institución. Ese reporte, por sí solo y por lo mismo que establece la ley, tiene un régimen de sanción disciplinario, administrativo, de carácter civil. Lo que nosotros proponemos entonces es la creación en la Cámara de Cuentas de una Dirección Nacional o Dirección General de Auditoría Forense. La Auditoría Forense es la que, con los resultados de la Auditoría Financiera, procura identificar la intención dolosa en el manejo o violación de esos controles internos que se levantaron en la Auditoría Financiera. De forma que la Auditoría Forense es una especie de revisión a fondo de la intención, de las razones por las que fue violentado ese control interno o esa política que está previamente establecida en la institución que maneja los recursos. De igual manera, trabajar en una reingeniería del personal o del recurso humano de la Cámara de Cuentas. Debe ser más productivo, debe contar con mayor capacitación. Y por igual, nos proponemos, proponer, una vez tengo instalado, con la anuencia de todos ustedes, en el pleno de la Cámara de Cuentas, trabajar el tema de la tecnología. La Cámara de Cuentas, la plataforma tecnológica, la Cámara de Cuentas, no cuenta con una vinculación con los demás procesos y las estructuras tecnológicas para poder ir a hacer un levantamiento con alguna vinculación de lo que se ha hecho en el tiempo. El tiempo de reposición terminó. Ahora tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, colega. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? O no sé, no, que cuáles son las diferencias, no. ¿Cuáles son los principios jurídicos de la administración pública de acuerdo a nuestra Constitución? Y si usted cree que los fondos de la Cámara de Cuentas son eficientes para hacer un buen trabajo. Por favor, justamente una de las propuestas que tengo es la de revisar la implementación del presupuesto de la Cámara de Cuentas. Pudiera ser suficiente. Lo que ahora hay que revisar a ver si la aplicación o ejecución de ese presupuesto está enfocada en resultados. Y que esos resultados vayan dirigidos hacia la sanidad, hacia la transparencia del reporte que surja, que es el reporte de auditoría de esa auditoría o revisión que se ha hecho. ¿Cuáles son los principios jurídicos de la administración pública de acuerdo a la Constitución? Están fundamentados en la ética, en la transparencia y en las buenas prácticas. Gracias. Bien, tiene la palabra el diputado Aquino Sarata. Buenas tardes, don Ramón. Viendo su experiencia y además su currículo, y que usted también viene con recomendaciones de muchas instituciones de credibilidad en nuestro país, a mí me gustaría saber que nos diga cuál es su parecer con respecto a la imagen de la Cámara de Cuentas actual. Debe ser revisada esa imagen, debe ser cambiada, porque inclusive por mandato de los artículos del 245 al 250 de la Constitución, la Cámara de Cuentas es el espejo de la transparencia, el espejo del manejo pulcro y honesto de los recursos del Estado, de forma que debe ser cambiada en lo inmediato. Quizás no sea tarde, pero estamos en el momento oportuno en que hay que cambiar la imagen, la productividad y sobre todo esa credibilidad de la Cámara de Cuentas de cara a los ciudadanos dominicanos. Tiene la palabra el diputado Bonito Furcán. Buenas tardes, don Ramón. Veo que usted es cooperativista. Una pregunta con respecto a la auditoría forense, a la que usted hizo referencia. ¿Cuándo la Cámara de Cuentas debe hacer una auditoría forense? ¿Y si la auditoría forense debe realizarse en un departamento específico o se puede aplicar en sentido general? Sí, debe ser una dirección general de auditoría forense que dependa directamente del pleno de la Cámara de Cuentas, de forma que tenga la autoridad para fiscalizar la auditoría financiera que ha elaborado el pleno de los auditores de la Cámara de Cuentas. O sea, la auditoría forense, una definición rápida, la auditoría financiera lo que persigue es levantar informaciones sobre la violación a los controles internos. La forense permite, persigue, levanta pruebas para el tribunal. Bien, muchas gracias, señor Ramón. Sus pedientes quedan a la consideración de esta comisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora pasamos al señor... Si por su manejo, güey, hoy podemos decir que tenemos un miembro de la Cámara de Cuentas de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macoís. Si por su respuesta es y su contundencia, podemos decir que tenemos un juez en la Cámara de Cuentas. Sobradas competencias, un currículum robusto, amplio, muestran esas competencias que ha desarrollado tanto a nivel de actitudes, de conocimientos, profesionales y técnicos, experiencia a nivel práctico, como también el gran compromiso social que tiene Ramón, que es de las cosas más importantes y más puntuales que podemos señalar. Son muchas las instituciones que le están proponiendo. Son muchas las instituciones sociales de mucho crédito, de mucho peso social en la provincia de Duarte y en el país, en la región, que han entendido que un hombre de esa estirpe es que debe de ocupar esa posición en la Cámara de Cuentas. Nosotros lo único que aspiramos es que al llegar en la terna al Congreso Nacional, a los senadores, pues sea ponderada su presencia como una garantía de fortalecimiento de la institucionalidad. vemos que están muy empeñados en mejorar la imagen de la Cámara de Cuentas y es ahora que tiene que comenzar esa imagen, es ahora en una correcta selección de los jueces que la van a integrar, es en sus manos que está la higienización de la Cámara de Cuentas, es en sus manos que está cambiar la imagen a esa institución, es en manos de esa comisión ahora mismo que está. Entonces, que no le pregunten a los aspirantes, pregúntense a ustedes mismos cuáles son los perfiles y cuál debe ser la posición que debemos asumir frente a los concursantes para presentar ternas verdaderamente potables a los senadores y que estos se encarguen de elegir los mejores hombres. Solo así, solo así puede revertirse el franco deterioro que exhibe de esta institución. Por eso nosotros aspiramos y apostamos que Ramón Antigua, abogado y contador, llegue a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Eso nosotros aspiramos. Ya su papel lo jugó y demostró sobradas competencias. Está en ustedes.